Pues normalmente todos los años, coincidiendo con el aniversario del nacimiento de Buñuel, organizamos algún tipo de actos, por parte de la dirección de este centro Buñuel Calandas, siempre se organizan actos para conmemorar el día que nació Luis Buñuel en aquel 22 de febrero de 1900. Este año se inaugura una magnífica exposición, una exposición que es un tanto atípica, pero bueno, que es muy apropiada para este centro, es una nueva tipografía que el gobierno de Aragón ha puesto en marcha con la Escuela de Diseño Aragonesa, o sea que cuando todos escribamos ahora en nuestro ordenador podemos utilizar este tipo de letra en lugar de los que venimos utilizando hasta el momento. Y a continuación también tenemos un acto con la bodega Lagarde Amprius, con el que hicimos dos vinos, Nazarín y Colenda, y que de la venta de esos vinos la empresa nos subvenciona al centro Buñuel con 0,50 céntimos de euro de cada botella que se vende. Y ya hemos recibido 1.500 euros y hoy nos van a entregar creo en torno a 2.500 euros más, que bueno, que es una ayuda muy interesante para este centro. Por lo tanto, por eso yo creo que lo que hemos sido capaces de hacer durante esta legislatura en torno a la figura de Buñuel no se había hecho nunca antes y por mi parte estoy muy satisfecho y muy agradecido a todas las personas que lo han hecho posible. Esto es el resultado de un año de trabajo muy intenso entre la Escuela Superior de Diseño de Aragón, Manuel Estrada, Premio Nacional de Diseño, como bien sabéis todos, portadista reconocido en España, con un proyecto de largo recorrido sobre Luis Buñuel. La creación de una tipografía es algo que quedará para siempre. La posibilidad de que todos en nuestro office abramos la letra tristana a partir de ahora para hacer todos nuestros documentos y convertirla en un elemento que esté permanentemente en relación con los ciudadanos. Eso es lo que se ha hecho. Se ha trabajado con cinco alumnos de la Escuela Superior de Diseño, han hecho diferentes talleres con expertos en tipografía para finalmente hacer esta tipografía elegante y loca a la vez que representa creo que muy bien el imaginario de Luis Buñuel. Estamos vendiendo realmente una letra que es de descarga gratuita para todos los ciudadanos. No es una exposición al uso porque realmente lo que estamos haciendo es una presentación de algo que todos podemos ver, como digo, en nuestro texto en el ordenador a partir de este momento. Bueno, pues este proyecto surge de una manera insólita, como suelen surgir todas estas cuestiones, a propuesta de una profesora del centro con el apoyo de Manuel Estrada, que es un apasionado de las tipografías y premio nacional de diseño. Se hace la propuesta de poder desarrollar una tipografía en la escuela y que además resultase ser un homenaje a Luis Buñuel. La idea nos parece magnífica, pero claro, necesita una financiación importante. Y para esta financiación, pues bueno, entendemos que la Dirección General de Cultura y Patrimonio pues podía ser la institución que apoyase este proyecto. Lo cierto es que yo ya lo he dicho antes y lo cierto es que no tenía absolutamente ninguna confianza porque verdaderamente estos proyectos son difícilmente entendidos. Pero, mira, de aquí que nos encontramos con Nacho Squin, un gran lector y, como se dice, las tipografías solo las entienden aquellos que leen. Se apasionó con el proyecto y, bueno, después de llegar a los acuerdos pertinentes, pues conseguimos llevarla adelante. Un año entero de trabajo, alumnos, profesores, fuera de su horario, por supuesto. La figura de Buñuel, por supuesto, la cultura, la cultura de Aragón, la cultura siempre por encima de todo dentro de los espacios de aprendizaje. Y, al final, pues bueno, este ha sido el resultado del que estamos tremendamente orgullosos, desde luego. Gracias. 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 Gracias.